Como Dr. Funchy, lo que nunca te voy a hacer Tenía la cadena más grande que la mía Pero yo tengo el tag más grande La calle es más grande La calle es mía, la calle es mía Es como la huachita rica Murir o vivir, estrasa latino Chegui un tomatodino ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a la vida? Fan real ¿Qué está? Hola, ¿qué está ahí? ¿Qué hay? Bueno, en el party Aquí estamos esperando a los chiquillos Pero a eso es como la seima, güey Vamos a ver en crowd blast Gracias a mí estoy de fuck around Ahí sí Estamos presentando el video de fan real Aquí MDM en la casa Pendinga Flow Pip Pendinga Flow en la casa Desde La empresa Jajaja Desde el Kron Plaza Hasta aquí no a Chucky Vamos Chucky Bueno Troy, que vas a ver No a las cámaras No a las cámaras No a las cámaras No, no pasa nada Que pasa Estas caliente Estas caliente Estas caliente Estas caliente Mami Estas caliente Mami Estas caliente Hola Hola A ver, creo que Si, uno bien caliente Está caliente Esta canción ¿Estaba pachado? Si Estas bien Estas bien, ¿no? Estas bien Estas caliente No, no, está bueno Si, el sinfono No, 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 no Oye, la canción es súper potente Muy, muy, muy Caliente Muy bueno, ¿no? ¿Cómo está por mientras con esto? Pues vamos a empezar ¿La gente ha pensado ahora? Sí, bien, bien Que parecía terrible Que canta Si No, muy bien logrado Felicitaciones Gracias Oye, que haya mucha suerte Gracias 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 Chao 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 Hola Hola Es pa'l orden de la foto De la foto Hola Te presentan mi producto Compran las mejores farmaceras No voy a decir Estamos en F2V ¿Qué pasa? Tranquilo No voy a hacer la foto No voy a salir para atrás ¿Dale, al frente a derecho? ¿Quién? El Donji Venga ahí bien ¿Y quién está el Donji? ¿A dónde están? Escucha, ahí el del Donji, mira Fan Real ¿Qué pasa, Fan Real? Hola La Fan Real MDM Aquí el de nuestro lanzamiento es el CD, sello azul para todos Ustedes por el Big Road Hablar de Quito cuenta las maromas, Mortal Kombat Ay, caramba, Kimbo Comba Hablar de Quito cuenta las maromas, Mortal Kombat ¿Quién es el más monkey? ¿Quién es el primero? ¿Loco Chas? ¿Quién es el más monkey? ¿Quién es el certero? Parece que es el loco Chas Como saboteando, ando mi lírica armando Conjugando potencia armando Fumigando con Dr. Fan y Speedy recreando Creyendo en algo, mira mi letra Sé que escucha penetra Mientras llevas de esta super circunferencia Si no te importa lo que canto no me escuche Vete al colegio con la niña juego luche Para mi hijita un osito de peluche Estoy listo para la guerra como un mapuche Control, contemplar, sentado y luchando Así es cachando Éxito mucho anda buscando, poderío practicando Dr. Fan y Speedy recreando ¿Quién es el más monkey? ¿Quién es el primero? ¿Loco Chas? ¿Quién es el más monkey? ¿Quién es el certero? Loco Chas, Loco Chas ¿Quién es el más monkey? ¿Quién es el primero? Loco Chas, Loco Chas ¿Quién es el más monkey? ¿Quién es el certero? Y en el sur no se ve en el pool Muchos dicen ganarle F.R. y Chaggy Dune Te juego un pool Escuchas música de afuera porque eres cool Te gustan los Chicago Bulls Los latinos representando En este oeste de norte a sur Los Chai, Espiria, Retasun, Chul Bonteando con un hip-hop tipo G.O.T. Con la vida entre los niños y el escenario Vamos, vamos, presentando acá Te invito al hotel de mi viejo Bueno, este fue el esfuerzo de todo mi viejo Toda su vida Ahí está el pelín Armas, manos, manos, sesión, sesión Leseando con el comando de vivo Con este error yo voy actuando Caramba, equipo, bomba Hablarte, quinto, cuenta Las malomas, cortan, bomba Ay, caramba, equipo, bomba Hablarte, quinto, cuenta Las malomas, cortan, bomba La, 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 como te cachero Loco, como te queda, hermano Así muy viola, esa, lobo, chas Ahí está, hermano Más, par Lama, metros,ötzor,at licensing ¡Gracias! ¡Gracias! El link les contactó Buena yo primero porque me va a pasar en el punto de vista de la pantalla ¿Qué fue acá a Indicuido? Una voz femenina… ¿Cuál marca a Lawyer? La voz… ¡Lila! ¡Pichaste! ¡Pichaste! ¡Pasen el! ¡Pasen el! ¡Fascinado! ¡Chayguerín! ¿Pero Chayguerín? ¿Cómo está? ¡Jesucito! 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 ¡Y R! ¡R! ¡R! Soy Carlos Salazar, jefe de promoción de Sino Azul y quiero darle bienvenida a todos ustedes especialmente al señor Ministro de Cultura, José Páinstein ...de Chile, en realidad es de suma importancia tener canales para conocer nuestra cultura y sobre todo de la biodiversidad como vemos en todo este tipo de músicos Saben que este año entre junio y agosto recibieron cerca de 300 grupos que postularon y para tratar de quedar seleccionados Lamentablemente, como los presupuestos son como todos conocen escasos en todas partes solamente tuvieron que dar 13 Voy a tratar de conducir esto No sé, nunca lo he hecho Espero que no se note mucho en mi experiencia Lo de la música fue un chiste, ¿eh? Acá hay verdaderos músicos Pero en fin Quiero decirles que estas 13 producciones son... ¡Pum! 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 ¡Gracias! Hola, tío. La gente está aquí, estoy con unos cofetos. ¿Se pasaron? Yo no me apetaron así, yo contento. Se esperaban estos minutos, ¿no? Han trabajado hartos años, así que se merecían esto. Y bueno, quiero que nos expliquen un poco lo que es el Gym Bank. Yo viví principalmente en un barco donde nosotros vivimos. Estamos muy bien haciendo algo. Estupendo, chicos. Esperamos que vayan a los programas. ¿Para quién? ¿Los vamos a llamar? ¿Alguien va a dar envidio? ¡El Ferre! ¡Mira! 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 ¡Mira, chiquillos! ¡Muchas gracias! ¡Mira, chiquillos! 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 ¿Qué puedo hacer? ¡Mira, chiquillos! 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 ¿sí es? Claro ¿y? 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 ¿cómo se siente así? ¿y? ¿casi una sobreestrella? ¿y? 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 Oye, pero ¿y? ¿podés cantar algo, no? ¿algo como un talento, por favor? Aprovechando, dice que compro su disco. 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 Y eso, compro su disco. Va a estar super bueno. ¿Crees que estos grupos que están aquí presentes van a rescender en el tiempo? Por supuesto que sí. Porque ya tienen una placa y ya tienen un disco. Sobre todo fans reales. Y eso depende de que... De nuestro talento. Y del talento. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees que está pasando con esta manera de sacar un disco, presentándose a un C y yo? Estamos trabajando durante la liga. A lo que hacemos, a lo que hacemos, a lo que hacemos últimamente. Los chicos quieren cantar. Quizás están presentando arriba. Y tienen una mayor televisión. Es una alternativa. Es una alternativa. Es una alternativa. Es una alternativa. Como que hubo el siguiente protagonista de la fam. Vamos a seguir este grupo. Una nueva alternativa. Que te dé la... 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 Que te apoye para campo. No entonces, ¿ 108 por el tamper actualizamos a mi grupo? Que tequilandruces... Kalaje? ¿Qué interés entre mi grupo de músicos con lo que ya te mencioné? La música lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos un G-fan puro. O sea, me clavo el Hip-Hop con el que el FANG... weitere diferencias. En fin, ¿chinamares? Sí te mató Muchetera. Situáticamente me clajo el FANG monらquial de Vernon, worked así. Y un G-FANGUF. Vamos al fan con el Hip-Hop... Eso es G-FANGUF. V anyone has venido a ti en Paraguay. Muchas gracias. ¡Fa atrás de Carpín! ¡Fa atrás de Carpín! No, no, pero la letra de Carpín es así. Yo también una de las que parece... ¿El disco se llama...? ¡Fan! Claro, yo tenía el disco de ustedes, el octubre de ocho y un poco. Y salía, ¡no! ¡No me caía! ¡Padral! ¡Panral! ¡No tengo nada! ¡No me caía! ¿Quién era el que saludaba? El segundo disco lo estamos dando ya. Así que el ingenito estamos dando ya. Sí, a los que tengáis tiempo, a los que tengáis tiempo... Yo creo que lo más es que comienzan los play-offs. Por favor, ¿no? Domingo, Domingo, Domingo... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pues? Me pepado. ¿A los que terminan? Sí. Si, seguro que si. Seguro que si. Seguro que si. Con toda confianza ya, con toda confianza. Ya, vamos a tener este manito. Chacho, bueno, chacho, bueno. Un saludo. Disfruten, disfruten, disfruten. Disfruten, disfruten, chacho. Quienes ser bien silvestro. Chavarito. Carito. Ahí está. Ahí está, ahí está. Cuentos todos. Y elOST amor de Mac... Se siente amar. Esa se alienten. Mariente, no me on brain. Caliente, no me la cualquier. No j dates, ni eso se dura. O de ti, no me adressing见. Calvamente, yo hea urate. Y esta mente, yo hea. Caliente. Ya, en Lite. Se quay, no me adressing. позвол, no me ha ayuntamente, no me adressing60. Pues hayость para quemadurarlo. No aquí hay una oración! O esta mente, por esta mente, por esta mente Lo que decía antes, esta mente, guys? Nah, la de la mente, en la mente, por esta mente. cuando estás creando un poco que he estado en el agua este fue a mandalená de los locos le hicieron cuando en la casa en amenaza real en amenaza real es tan importante Bueno, nuestro disco incluye 21 tracks, bastante insinuantes, que yo diría y... Oye, ¿tú eres como la J2? Ah, el lado femenino de Ronda. Cuénteme de su disco, véndeme el disco. Véndeme el disco, ¿por qué me lo te gusta? Tego a la cita de nuevo a la cita, hasta aquí. ¿Tú estás bien? Tego a la cita de nuevo a las células de la semana pasada... ¿Tú estás bien? Pero el J2, te loembodemos todos. ¡Feliz vida! Más de la cita de nuevo. El J2, alrededor. ¿Qué pasa? Ahora, esperamos ...que fundamento al dolor de la China, al corazón, ...que ya vamos a cambiar de DM... ...esperar de DMV, va a dejar la que aquí... Nuestro país es Chile... Ya saben para ustedes lo que se viene... ...es el sol... Muchos personas aquí, de corazón, muchas gracias. ¿Dónde el carrete? Amorito. ¿Dónde el carrete, compadre? ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Hay algo, no? ¿Hay algo? ¿Qué onda, coñadita? ¿Dónde estamos aquí con la naturaleza? Vamos a munear por los pisos. ¿Qué onda, coñadita? ¿Qué onda, coñadita? ¿Qué onda, coñadita? ¿Qué onda, coñadita? Gracias.